El día que empecé a andar, recuerdo que me levanté y dije, bueno, hoy tiene que ser el día. Y de repente me solté y empecé a andar, a partir de ahí cambió todo. Hace seis años, y casi tres que no volvía por aquí. Carmelo, me gustaría que nos explicaras un poquito qué significó para ti lo que viviste, qué fue un poco lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió realmente es que el diagnóstico definitivo nunca ha existido. O sea, fue más un diagnóstico de la lesión, una mielinolisis extrapontina, que suena fatal, pero no sé si es ni malo ni bueno. Y posiblemente fue por un desequilibrio del sodio por una medicación que yo tomaba, que tomo, que sigo tomando, pero la controlo mucho mejor. Entonces, pues, tuve una semana que estaba muy acatarrado, me dolía mucho la cabeza, posiblemente me sobredosifiqué, porque ya que ya lo tomaba inhalado por la nariz. Y entonces, una noche, empecé a decir tonterías, mi pareja llamó a mi médico de cabecera, que es amiga mía, y con el historial familiar le dijo rápidamente al hospital. Entré en urgencias, en la princesa, y recuerdo, y lo único, lo último que recuerdo es decir, no, yo vengo aquí porque se han empeñado en entrarme, pero yo estoy bien, y es lo último que recuerdo. Estuve en blanco, y ya, pues, me desperté en la UCI un mes más tarde, sin poder moverme, hablando con voz de pito, porque me habían tenido que hacer una traspotomía, y recuerdo que me empezaron a sentar, y yo era incapaz de ni controlar manos ni pies, movimientos tónicos, me tuvieron que sentar en un sillón con la cabeza agarrada, esos son los momentos quizá más duros de la UCI, y ahí seguí, hasta que seguí dos meses más en el hospital, y de la princesa yo llegué aquí en silla de ruedas. Apoyo de familia tenías un rato largo, ¿eh? Bueno, eso sí, eso es fundamental, yo creo que si no hubiese sido por la familia, eso seguramente no estaría como estoy ahora mismo. ¿Y qué tienes que agradecer? Si tienes que agradecer en algo, a la fundación, al trabajo de la fundación, ¿cómo trabajamos, cómo hicimos contigo? Hombre, pues, a ver, el método en su momento, pues por supuesto que uno lo entiende, o hay días que no lo entiendes, pero las consecuencias están claras. Yo entré en una silla de ruedas, sin ser capaz de hacer nada por mí mismo, y salí por mi propio pie. ¿Y tu relación social, tu émito social, tus amigos, tus amistades, qué tal? ¿Cómo vivieron todo ese proceso? Para mí fue malo, pero para mi entorno fue devastador. Pudo ser, pues, quizá una de las experiencias más duras que han vivido nunca. Yo, por supuesto, no quería estar aquí, ni quería que me hubiese pasado lo que me pasó, pero una vez que estás aquí, pues, cosa positiva, pues tengo claro, por ejemplo, el ambiente, el sitio, la localización, los jardines para pasear, eso ayuda y te relaja en algunos momentos. Pero puedes decir que eso es positivo. Es una cosa positiva de la fundación, pero de pasar por la enfermedad, no. ¿Te acuerdas que viniste al despacho y dijiste, ya estoy caminando? Ya estoy caminando. Me acuerdo que fui a tu despacho y en la sorpresa que le dimos a mi madre. Si alguien tuviera alguna patología cerebrovascular, ¿qué les dirías? El primer consejo, no tirar la toalla nunca, seguir intentándolo. Y el segundo consejo, la familia, que lo apoye. No que le tenga compasión, sino que lo apoye. No te sientas solo, pide ayuda si la necesitas. Yo eso la pedí y creo que me vino muy bien. ¿Qué te parece si vamos a dar un paseito y recuerdas los lugares por donde has estado? De acuerdo. ¿Vale? Vamos. Bueno, y aquí también un espacio muy importante para ti, ¿no? El gimnasio. Porque tengo entendido más o menos que, por lo que contabas, que el volver a andar para ti fue muy importante, ¿no? Fue lo más importante. Mira, esas escaleras y esa rampa, no sé, 2.000, 3.000 veces en una semana la podría haber pasado, por lo menos. ¿Cuánto esfuerzo, verdad? Ya, pero bueno, es lo que hay que hacer. No queda otro remedio. Y la cinta también, esta estaba en otra sala, pero esta también la utilizabas. También la utilizabas. ¿Y qué es lo que te mantenía? ¿Te daba fuerza, te daba coraje? ¿Qué era lo que tiraba de ti cuando estabas ahí? Porque me imagino que había momentos de mucho dolor, ¿no? Bueno, dolor no, rabia. Más que dolor era rabia. ¿Rabia? Pues sí, mucha, rabia, mucha. ¿Por qué me había pasado a mí esa rabia? Porque a mí, porque... Porque a mí, el por qué a mí y por qué no a otro, esa cuesta mucho quitársela de la cabeza. El dolor sin sentido, ¿verdad? Sin saber un poco... Dices, ¿yo qué he hecho para merecer esto? Pero bueno, no te queda más remedio que seguir y aguantar. ¿Y qué te ayudó de pasar al por qué a mí, por qué tengo que estar viviendo esto, a voy a tirar para adelante y voy a...? ¿Qué crees que fue lo que pasó ahí en tu cabeza para que ocurriese eso? Pues una mañana me levanté y tenía claro que tenía que andar, que había que volver a andar, fuese como fuese. Y ese día, además, fue el primer día que di el primer paso suelto. Y bueno, pues hasta hoy. O sea, que frente al por qué decidiste y dices, no, yo voy a hacerlo. Hay que cambiar la actitud. La actitud. Me ayudó mucho tus compañeros psicólogos. Me sirvieron de ayuda porque yo, claro, es que es muy difícil entender por qué estás así y qué consecuencias va a tener para tu vida. O sea, que dijiste sí a la vida, cambiaste de actitud. Cambiar la actitud es lo importante. ¿Y crees que todo lo que son los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos...? Hombre, son los que te hacen ser ir adelante. Por la familia te apoya, pero los que trabajan contigo y hacen que cambien tus habilidades o tus capacidades son... Me imagino que llevarás muchas caras en el corazón, ¿no? Muchas. Compañeros. Me acuerdo de compañeros, de pacientes, compañeros, que esos tampoco se me olvidarán nunca, pero también me acuerdo mucho de los fisios. Decirle sí a la vida, cambiar de actitud, la rabia como algo terapéutico, pero yo me pregunto, ¿luchar para qué? Pues para volver a tu vida normal, a tener independencia, a poder manejarte tú solo. Luego, no es solamente el hecho de andar o de salir adelante, sino también lo que significaba para ti la vida. Hombre, eso no solo es andar, quieres tener independencia, volver a decidir a dónde vas cuando tú quieres ir. Pues para mí fue importante la primera vez cuando ya salí de aquí, el primer fin de semana que fui para casa, salir a dar un paseo por el retiro. Yo creo que tiene que ser muy importante cuando tú recuerdas qué distinto es que me saquen y me lleven a quedar yo con mi gente y salir. Era yo el que los llevaba, los obligabas a salir. Porque en definitiva la autonomía es eso, decidir por ti mismo y recuperar eso. Me imagino que cada vez que ibas consiguiendo algo, también eso te levantaba un poco, ¿no? Sí. ¿La rabia desapareció en algún momento? Ha costado. Ha costado. Ha costado. Cuando te acuerdas, cuesta decir por qué me pasó a mí, qué aprendí yo de aquello. ¿Crees que has llegado ya a ese punto donde ya no necesitas recuperar más? No, eso, yo como me dijo un neurólogo en una de las primeras visitas, yo soy un pez, para toda mi vida nada reacontracorriente. Si me quedo quieto, no. Tengo que seguir haciendo, intentar seguir haciendo ejercicio, mantenimiento. Tengo la sensación de, por lo que me has contado, que no has recuperado totalmente todo, ¿no? No, pero bueno, es casi imperceptible. Casi imperceptible. Y además, con no contarlo, ya está. Ya. Con todo lo que me has comentado, ¿crees que tu experiencia de sufrimiento te ha podido enseñar algo, ha podido ser un aprendizaje para algo? A ver, por supuesto, aprendes a relativizar las cosas, pero es un aprendizaje que si me pides que pongas la balanza, si merece la pena, en lo aprendido, ¿a costa de qué? Pues creo que no. A aprender a decir, bueno, pues esto, pues le saco partido, lo es pronto. Algo, pues aprendes a relativizar cosas, como te he dicho, a quitar importancia a gente, a momentos, a situaciones. Y bueno, pues eso, eso es bueno. Ya que hayas pasado por lo que has pasado, por lo menos que te lleves algo. Cuando llegaste a casa, ¿qué fue lo primero que hiciste? Poner orden, que me habían desordenado todas las cosas. La libertad, la autonomía, quizás esa es la clave, ¿no? Quiero agradecerte tu confianza y todo lo que nos has contado. Y bueno, ahora entiendo la frase que le decías a Luis, ¿no? Cuando te decía él, resúmeme un poco todo lo que viviste en una sola frase. Decías tú, aguanta, adelante. Quizás este es el resultado. Muchas gracias por todo y mucho ánimo. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias, Carmelo. Hasta luego. Gracias, ha estado bueno.